Escracharon a Joaco López. El día de hoy por redes sociales, escracharon al streamer argentino con capturas hablando con una menor. Ante estas acusaciones, Joaco se defendió en sus redes sociales poniendo lo siguiente. Si son reales los mensajes, si es verdad era un pajero. Pero fueron esos mensajes que mandé yo, no hubo mucha más conversación que esa por eso jamás supe su edad. La explicación de que yo sabía su edad era que la vi en AGS y era una nena. Literalmente jamás vi tanta gente como en AGS. No hay más que esos mensajes porque jamás hablamos más que las pajeriadas que mandaba yo, con lo cual jamás supe su edad, jamás la vi, jamás recordaría su cara siquiera porque literalmente no sé quién es. En 2019 era un pelotudo que respondía a cualquiera que me decía lindo y tenía él. Más duro que el obelisco. Jamás estuve con nadie sin su consentimiento y siempre traté de relacionarme con gente de mi edad. Y es todo lo que voy a decir, sé lo que soy. Al rato salió otra conversación con alguien de 15 en el que hablaban con Joaco. Ante esto, Joaco terminó diciendo. Y después sale que hablé con una de 12 también. Había hablado con alguien que según me habían dicho tenía 19 y me tenía ganas, cuando respondo me dice que tenía 15, le pongo lo que dice ahí esperando que me diga que era mayor o que estaba jodiendo, y literalmente me responde lo del segundo nombre le puse jajaja, y ahí quedó la conversación. Conclusión, era un troleo de ese tal Ulises que sostenía que tenía 19 y ella me estaba mintiendo o jodiendo.